CompadresMusic.com CompadresMusic.com Si te preguntan si te amo yo, pronto contestan, diles que no Si te preguntan si te amo yo, pronto contestan, diles que no Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores, ven hacerme feliz Yo fui a tu casa Y no te vi Quien me lo manda, yo me dormí Yo fui a tu casa Y no te vi Quien me lo manda, yo me dormí Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores CompadresMusic.com Ven, flor de las flores, ven hacerme feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!